¡Hola! ¿Dónde estás? Soy el Capitán Topa Te estoy buscando, ¿eh? ¿Estás ahí? Pero... ¡Elías! ¡Ahí estás! Te estaba buscando porque quería decirte ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho y por eso te voy a regalar un beso muy especial Eso sí, lo tenés que atrapar Ahí va, ¿eh? ¡Que tengas un día mágico! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien ¿Sabes de quién puede ser? ¡Elías! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, ay, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá Do, re, mi, do, re, fa, no sé cuándo vendrá Si vendrá por la Pascua, mire usted, mire usted, qué gracias Vendrá por la Pascua o por la Trinidad Do, re, mi, do, re, fa, oh, por la Trinidad La Trinidad se pasa, mire usted, mire usted, qué guasa La Trinidad se pasa, mambrú no viene ya Torre, mi, do, re, fa, mambrú no viene ya Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá Torre, mi, do, re, fa, no sé cuándo vendrá Que los cumplas muy feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas feliz Ay, qué viejo que estás Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas feliz Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré Sí, 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 y me iré como ella trabaja Como mi papá Como mi papá Que lindos iría parecerme a mi papá Como mi papá Como mi papá Como mi papá Que lindos iría parecerme a mi papá Como mi papá Aos